hola amigos bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del villegas que voy a comenzar recordándoles a los interesados en mis libros por supuesto a los otros no es necesario que en el villegas.cl slash tienda están quedando todavía ejemplares de debut y despedida que reimprimimos de insurrección que reimprimimos pero cantidades muy pequeñas otros títulos míos también están agrupados de a 4 de a 3 de a 2 y agrupados de a 1 agrupado de a 1 una contradicción en los términos pero usted lo puede comprar de cualquier forma los precios son muy accesibles el despacho muy rápido todo lo que tiene que hacer es entrar a el villegas.cl slash tienda el pago es con transferencia o como usted hay otro método ahí también que se explica todo muy fácil sencillo y sin ningún problema. ¿Qué más les tenía que contar? Así, este programa es auspiciado por C y G consultores estimados amigos que atienden a aquellas personas que dirigen instituciones de educación particular subvencionada que deben acogerse o respetar como ustedes quieran verlo la ley que los obliga a comprar los establecimientos de donde operan. Para eso hay una serie de mecanismos plazos hay un aval del crédito que usted pide en ciertos bancos un aval corfo del 100% un montón de cosas el proceso eso sí toma más de dos años en general dos años y medio pero pero si usted se acoge a los servicios de C y G consultores toma la mitad del tiempo fuera de otros beneficios que obtiene al trabajar con C y G consultores en esta materia hay 24 instituciones que ya lo hicieron sacaron rápidamente mucho antes que siguiendo el procedimiento burocrático estándar sacaron los créditos y están funcionando sin ningún problema. Bueno entremos en materia el comandante en jefe del ejército se llama Javier Iturriaga es el caballero que en la época de eso que llamaron el estallido social y que yo llamo insurrección porque es lo que fue cuando salió casi el primer día a supuestamente abro comillas custodiar el orden público dijo que él no estaba en guerra con nadie etcétera un hombre muy pacífico amaba la paz y a su familia bueno ahora es comandante en jefe y en una comisión de la cámara en una comisión del congreso manifestó lo que llamó dejar constancia del hecho que en la ley de presupuesto en el ítem correspondiente al ejército sencillamente no hay dinero suficiente para financiar la planta de soldados profesionales que son ocho siete mil simplemente no les dan plata para los siete mil solamente les alcanzaría para mil seiscientos que es un poquito más del veinte por ciento entonces del personal de la planta profesional que podría ser financiado que podría existir respecto a la planta de concriptos son doce mil quinientos la planta que tiene que estar operando todos los días es el contingente activo para ellos el financiamiento permite solamente la mitad se puede financiar la mitad de ese contingente a esto el señor Javier Iturriaga manifestó que esto mientras en el mismo momento les están pidiendo una serie de cosas se nos piden dijo tareas extra por ejemplo el despliegue para esos estados de excepción porque aunque los soldados en realidad no hacen nada porque no tienen ninguna capacidad de acción no hay voluntad política para que vayan a buscar a los criminales a los terroristas pero el solo hecho de desplegarlo cuesta dinero hay que alimentarlo en fin el transporte todo cuesta dinero todos los actos o acciones o operaciones adicionales que se les piden cuestan dinero todo cuesta dinero pero no hay dinero entonces ¿qué tenemos acá? tenemos una situación en la cual la fuerza militar que debe estar operativa y ya no está operativa al 100% como debe estar una fuerza militar para cualquier situación esa fuerza militar ha sido degradada en el presupuesto así como se le está intentando degradar desde arriba desde el ministerio de defensa con la acción del señor Aldestein creo que se ha pedido así y la tropa de comunistas que llevó a ese ministerio con el alto auspicio del señor Boric y de la señora Maya Fernández entonces también por el presupuesto los están apretando pero como el señor Javier Iturriaga es un amante de la paz se limitó a dejar constancia e es interesante esto porque resulta que ¿cuánta plata hay ha habido hay y habrá para otro ejército los más de 100.000 funcionarios públicos que ha contratado este gobierno 100.000 progresistas por supuesto para que vayan a calentar silla o a adoctrinar a los demás que están ahí o no sé a cobrar a fin de mes acuérdense ustedes que los salarios ahora en la administración pública son bastante mejores en promedio que en el mundo privado ninguno de estos señores que fueron contratados se mete menos de dos palos al bolsillo todos los meses estoy dando una cifra baja los promedios son más altos para eso hay plata para el ejército de los parásitos burocráticos hay dinero y siempre habrá dinero para mantener a las fuerzas militares en estado operativo no hay dinero pero el comandante en jefe Javier Iturriaga el amante de la paz dejó constancia ¿cuántas acciones más podemos esperar de este gobierno en su tarea de demoler en este caso en este ámbito porque hay otros ámbitos donde está demoliendo al país en el ámbito de la seguridad nacional ya destruyó nuestra relación con Israel una relación en el cual el aspecto militar era sumamente era digo porque ya no ya no sumamente importante sumamente importante por no solo la adquisición de equipos no no es simplemente adquirir equipos estimados amigos los equipos suponen adiestramiento mantenimiento un montón de cosas no es como ir a comprar zapatos que uno los compra y se los pone uno necesita adiestrarse para amarrar los cordones en los zapatos pero no es solo eso hay muchos otros aspectos vinculados con la seguridad en virtud de lo cual la relación con Israel era muy importante eso ha sido destruido por el señor Boric y su pandilla ahora se encargaron de destruir el presupuesto y no un poquito aquí no se trata que le dijeron la fuerza armada no 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 vamos a comprar más de tales o cuales armamentos que ustedes quieren para modernizarse no aquí van más a la raíz no hay plata para los soldados la planta profesional que ya es bastante pequeña 7000 no hay plata para mantenerla solo el 23% a eso corresponde los 1600 para los cuales si habría dinero continúan con su demolición del país pues señores del gobierno yo sé lo que van a decir algunos yo sé lo que diría el gobierno oye hay que tenemos que apretar las finanzas porque hay menos plata y por último no estamos en guerra con nadie porque no podemos apretar a los militares que no producen nada bueno ese argumento viejo viejo y malo ambas cosas no resiste análisis los ejércitos las fuerzas armadas no están para hacer la guerra sino para impedir la guerra no están para iniciar una campaña militar sino que para que nadie la inicie contra uno un país debilitado militarmente es un país que tarde o temprano pierde territorios por ejemplo Chile en los años 50, 60 y 70 en gran parte era militarmente muy débil no entramos en guerra con nadie pero perdimos territorios con Argentina porque cada vez que hubo un tema limítrofe con ellos por ejemplo Laguna del Desierto nos echamos para atrás no llegamos hasta las últimas consecuencias para defender lo que considerábamos de propiedad de Chile porque sabía sabíamos nosotros y sabían ellos que no teníamos capacidad militar entonces hubo una seguidilla de entreguismos de no voy a decir descarados pero colosales debido a nuestra debilidad la debilidad militar no se expresa simplemente en que al otro día de que uno está débil militarmente nos invaden es más complicado funciona a largo plazo el país pierde credibilidad los vecinos que tienen algunas ambiciones se atreven a más producen todo tipo de situaciones conflictivas porque saben que en última instancia el país no tiene los recursos necesarios para defenderse el ejército las fuerzas armadas chilenas en la época de la concentración eran mucho más fuertes en términos absolutos y relativos a lo que son hoy día las fuerzas armadas son para que haya paz no para que haya guerra cuando no hay fuerzas armadas creíbles es cuando empiezan a generarse las situaciones problemáticas lean ustedes la historia universal y se van a encontrar siempre con el mismo proceso las guerras se inician cuando un bando cree o está seguro o sabe que el posible adversario está débil si está fuerte no se inicia una acción militar porque se corre en riesgo se hace cuando el adversario es débil bueno ustedes dirán pero si no hay ningún adversario ni siquiera potenciado en este momento están muy equivocados están muy equivocados vamos a tener siempre por lo menos por mucho tiempo más no sé hasta cuándo problemas con nuestros vecinos temas limítrofes están siempre apareciendo no nos olvidemos de las situaciones que vivimos hace unos 4 o 5 años atrás con Perú las que hemos vivido con Argentina las que hemos vivido con Bolivia las reclamaciones que queremos mar los otros que esta playa es de nosotros que el mar territorial esta parte es nuestra esas cosas reaparecen permanentemente por eso que hay que estar armado no por un gusto de por un amor por la por la por la refriega porque queramos nosotros invadir a nadie sino para mantener nuestra nuestra integridad territorial nuestra credibilidad y este gobierno como todos los gobiernos de izquierda se dedican siempre a destruir lo primero que intentan destruir son las fuerzas armadas porque saben que es el último tope que tienen para seguir adelante a pesar de que no hay muy gran tope hoy en día este comandante Javier Iturriaga es un hombre de paz como ustedes saben así es que se puede pasar por encima no hay problema para eso está Aldecht cumpliendo una función es el tipo más inteligente de todo el gobierno parece que es muy simpático además muy encantador un encantador de serpiente y está con sus amigotes comunistas que tienen como 15 metidos en el ministerio de defensa poco a poco así en tajadas delgaditas cortando el fiambre y ahora tenemos el tema presupuestario plata para los parásitos burocráticos hay para las fuerzas armadas no ok voy ahora a mi primer bloque estimados amigos ya Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario en la zona de la región de los lagos por ahí muy hermoso el sitio muy hermosos los sitios muy hermosa la región todas las parcelas que están todavía disponibles tienen agua tienen electricidad y tienen fibra óptica están a 5 minutos más o menos en auto de la comuna de los muermos usted puede ir a comprar al supermercado a media hora de Puerto Montt donde está el aeropuerto o sea cuando usted necesita esos servicios urbanos está cerca cuando no lo necesite está en su parcela está lejos al mismo tiempo las dos cosas simultáneamente estimado amigo Lomas de Millaray y a propósito de eso les recuerdo al arquitecto Diego Sandor que vive en la zona que ha construido casas está permanentemente en eso con un diseño muy distinto al que es habitual ustedes están viendo una fotografía de un interior miren que hermosura como maneja los pasillos los muros las divisiones la luz fuera las fachadas también son muy interesantes y además el hombre vive en la zona trabaja en la casa una vez que obtiene un contrato para hacer una casa que le aceptaron su diseño siempre se lo aceptan porque es muy hermoso él se mete en la construcción se mete desde el primer día hasta el último fuera de eso Diego está disponible para remodelaciones también y lleva la misma diligencia laboral y el mismo diseño el mismo talento en el diseño a las remodelaciones continúo con Torch las linternas tácticas ya les he mostrado hartas veces este lapicero de pasta que obviamente sirve para escribir también ahí está la puntita y tiene una linterna una linterna muy potente con varios grados de luminosidad si todavía no la he recargado y ahí está tiene más potencia que linternas grandes con esas pilas gordas y la gracia es que usted la puede llevar en el bolsillo la debe tener siempre en sus manos para cuando necesita luz uno nunca sabe ayer hubo un corte aquí en mi sector donde vivo y me habían dado los tropezones y eso es peligroso para un viejo caerse pero tengo siempre una linterna a mano esta linterna o cualquier otra pequeñita como las que le he mostrado donde se consiguen solamente en torch.cl continúo con FASMAR la empresa de transporte de carga desde Estados Unidos a Chile atiende a empresas también a particulares grandes cargas pequeñas cargas ambas con la misma expedición y diligencia y Autowolf la única empresa en Chile que visita su casa para mejorar arreglar dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas usted está viendo el trabajo que hace usted es la garantía de la calidad del trabajo fuera de eso le dan un año de garantía realmente trabaja muy bien los autos quedan como nuevos y en 24 horas usted no va a ver desaparecer su auto en un taller por semana no tiene idea de qué está pasando no tiene idea cómo está haciendo ese trabajo aquí usted lo está viendo bueno un grupo de personas en una comuna de Santiago Santiago supieron de un individuo que estaba robando y que intentó huir era venezolano lo siguieron en auto lo arrinconaron lo apalearon y lo mataron y dejaron herido a un acompañante que era también venezolano hasta el momento en que estoy yo grabando este programa no se sabe quiénes son las personas que hicieron eso no correspondía matar a alguien por un robo pero he aquí una muestra que esto se va a generalizar se los doy firmado de lo que ocurre en una sociedad cuando la gente ya no confía en las instituciones del Estado por un lado cuando por otro la cantidad de asaltos crímenes y robos es tan grande que ya produce miedo produce rabia y produce por lo tanto violencia esto de tomarse la ley en las manos ocurre cuando la ley institucional no lo hace cuando no toma la ley la ley en sus manos cuando no la toma la justicia cuando no llega la policía cuando no se descubre la identidad porque en algunas ocasiones en muchas ocasiones más bien se cometen los crímenes llega la policía y nunca más se supo del autor del hecho entonces cuando la gente ve estas situaciones cuando se sienten absolutamente en al desnudo frente al crimen cuando saben que al vecino la semana pasada le robaron y lo patearon en el suelo cuando ven en la televisión que todos los días aparecen tipos acribillados en las calles cuando ven que las frases presidenciales o del ministro del interior no sirven para nada calles sin violencia y todos los días aparecen en las calles con tipos asesinados este fin de semana un tipo en una calle un balazo en el estómago en otra parte encuentran unos esqueletos de unos tipos asesinados bueno cuando empieza a suceder eso primero se tiene miedo luego se tiene rabia y luego se ejerce violencia cuando se logra capturar cuando se logra arrinconar a un delincuente le dieron una pateadura lo apalearon y lo mataron no lo estoy celebrando estoy simplemente observando un hecho de que esto es en cierto sentido un retorno a la ley de la selva donde los individuos particulares en vez de ceder el uso de la violencia al estado para que ella para que el estado cumpla con la función de reprimir a los delincuentes cuando ven que eso no ocurre entonces se retorna se rompe el contrato social a la HOPS con el estado con el monarca con el presidente con la justicia con la policía y se recurre a los palos a eso estamos llegando y a propósito de esto de los presupuestos y de los dineros que les mencionaba yo que las fuerzas armadas no pueden simplemente mantener los planteles de soldados profesionales con el presupuesto que se les asignó el colegio médico preocupado por supuesto de la salud ha dicho ha declarado que textual aquí la salud pública está en estado crítico y pide más recursos dicen que se requieren por lo menos 300 mil millones de pesos al mes para mantener la red de salud pública la señora presidenta del colegio médico doña Ana María riagada habló del déficit que viven todos los hospitales del país déficit monetario ok primera cosa obviamente que aquí también tenemos un tema de en dónde se está gastando la plata parece que no en el ejército parece que no en salud volvamos a al ejército de burócratas que contrató este gobierno que tiene un efecto calculen ustedes con un voy a poner la mitad de la cifra para hacerlo más realista si ustedes quieren vamos a suponer que este gobierno solamente solo contrató a 50 mil funcionarios extra 50 mil parásitos extra calculen un ingreso mensual promedio de 2 millones de pesos multiplíquenlo por 50 mil y después multiplíquenlo por 12 y vean cuánta plata es eso al año es re fácil es aritmética así que claro se privilegia el financiar para qué hablamos de las fundaciones donde se les ha traspasado y se les sigue traspasando cuánto dinero recordemos cuántas fundaciones ha financiado está financiando el gobierno regional de la región metropolitana a cargo todavía del señor Claudio Rego 367 o 368 uno de los dos números o sea la plata sale por todos lados menos donde tiene que ir esa es la primera cuestión la segunda el tema gestión la pregunta es cómo se usan los recursos que hay porque esto no se resuelve simplemente con más dinero el estado en general y en especial algunos ámbitos del estado es un barril sin fondo eche usted lo que eche nunca es suficiente porque gran parte se va en salarios en gastos mal hechos en programas mal diseñados y quién sabe qué otras cosas más mala gestión la mala gestión es uno de los factores principales de los déficits que sufre no sólo la salud sino que cualquier ámbito del estado que ustedes examinen simplemente se usa mal la plata esto es como una familia donde ni el padre ni la madre tienen un sentido de cómo usar el dinero y lo malgastan antes de haber pagado las cuentas y qué sé yo entonces cualquier cantidad extra que gane la señora o el caballero tampoco les alcanza porque la malgastan mal gasto es equivalente a mala gestión mala gestión es equivalente a mal gasto el orden de los factores no altera el producto ¿qué pasa con la gestión? sería bueno que la señora del Colmed la señora Ana María que entiendo que tiene cierta cercanía ideológica con el gobierno me parece no estoy seguro me parece echar un vistecito a la gestión porque no es cuestión meramente de decir traigan más plata hay un grado de responsabilidad en eso pedir más y más plata sin que se tome en cuenta bueno cómo vamos con la gestión estamos haciendo las cosas al 100% de eficiencia o hay aquí unos tremendos forados por los cuales se va el dinero que entra cualquiera que sea la cantidad este es un problema crónico y sistemático del estado chileno el mal uso la mala gestión pero hay en ciertos sectores políticos de este país yo no sé insisto y repito no sé exactamente cuál es la postura de la señora del Colmed pero hay una hay una postura en el sentido de que todo se reserva con presupuesto en el gobierno a cada momento escuchamos eso cuando hablan de la reforma tributaria inmediatamente el argumento que dan es que necesitan más plata para tales o cuales cosas nunca hablan de la gestión no sirve de nada toda la plata extra si la plata extra se va por un barril sin fondo no se quiere tocar ese tema no se toca nunca ese tema entonces no nos hagan lagrimear porque nos digan aquí hay vidas que están en riesgo con esto de que la salud está mal si hay vidas que están en riesgo porque hay mala gestión en gran parte yo les he contado el caso de personas que yo conozco que son miembros digamos parte de mi familia o de mi grupo familiar o personas que han trabajado con nuestro grupo familiar por año les he contado los problemas de salud que han tenido y cómo han sido tratados o maltratados más bien dicho con atrasos de mala manera eso es gestión eso es gestión pregúntale a la gente que está en las listas de espera con el sistema público de salud al cual nos quiere la FONASA al cual nos quiere meter a todos a la fuerza destruyendo las ISAPRES o minimizándolas arrinconándolas mala gestión pero eso es un tema tabú no se toca simplemente hay un problema más dinero y para obtener más dinero más impuestos y con más impuestos hay menos dinero porque hay menos inversión menos crecimiento y entonces el cuento de nunca acabar y volvemos a lo mismo una y otra vez la fácil pedir más plata lo difícil lo imposible gestión claro cómo va a mejorar la gestión si los organismos públicos son repletados de parásitos compañeros operadores políticos a los cuales había que darles pega y cuando llegan a moverse de sus asientos es para adoctrinar para desviar recursos o si les viene un plurito de trabajar para meter las patas para hacerlo mal como lo hemos visto como lo vimos en forma desastrosa con el incendio del paraíso en febrero o ya se nos olvidó febrero de este año mala gestión en todos los niveles que correspondían desde la municipalidad de Viña donde volvieron a reelegir a esta señorita o señora porque así somos de inteligentes los chilenos y otros funcionarios mala gestión ese es el problema principal del estado chileno no es la plata es la mala gestión es como una persona una persona poco inteligente floja no importa cuántos recursos usted le dé siempre lo va a hacer mal siempre lo que inicie lo va a arruinar siempre va a estar falto de dinero siempre se va a estar quejando bueno vamos a ir a después del próximo bloque a propósito de dinero y a propósito de presupuesto vamos a ir a las nuevas y alegres intervenciones que nos da de vez en cuando Mario Marcel el ministro de Hacienda pero antes de eso repito vamos a entrar en inglés punto cl una academia de inglés gestionada por profesores y ellos si saben gestionar bien sus clases vía online para asegurarle a usted un dominio completo de la conversación que significa no solo poder armar algunas frases en inglés sino que entender las que están armando los interlocutores pues conversar significa entender lo que nos dice el otro cosa que se suele olvidar y dicen quiero aprender a hablar inglés yo diría más bien quiero aprender a entender lo que me dicen otros en inglés quizás eso es más importante que hablar sigo con SLI consultores servicios logísticos de ingeniería un montón un grupo de ingenieros muy eficientes que revisan la logística de su empresa buscan los puntos débiles seguro que los encuentran siempre hay puntos débiles le ofrecen la solución el modelo de gestión para mejorar esa esa gestión ineficiente le buscan personal si no lo tiene para gestionar y con eso su empresa va a tener una logística al 100% que le va a permitir no perder dinero no perder cliente no perder no perder digamos en todos los sentidos servicios logísticos de ingeniería continúo con compreoro.com el lugar donde usted puede comprar oro y plata el lingote el oro también lo puede comprar en moneda todas certificadas por la universidad católica 99% de pureza es un gran remedio para la enfermedad de las recesiones económicas las depresiones que produce que se desvalorice todo pero el oro y la plata nunca nunca se desvalorizan son en sí mismo valor no lo olvide nunca entonces una póliza de seguro financiero compre oro compre plata usted verá cuánto tenga esa reserva sólida que al mismo tiempo es una inversión porque siempre están subiendo de valor y eso continuamos entonces con Marcel que a propósito de las malas cifras económicas septiembre 0% de crecimiento se lanzó la siguiente frase que voy a permitirme examinar con el máximo detalle que me permite el tiempo el tiempo dijo salgamos dijo de la fijación de sobreinterpretar un dato de un mes sobreinterpretar en qué sentido uno sobreinterpreta un número quisiera saber yo un 0 por ejemplo cómo se sobreinterpreta un 0 cómo se interpreta cualquier número el 0 es el 0 el número es un lenguaje bien conciso el más conciso de todo el lenguaje matemático nos dice que no hay nada de aquello que estábamos cuantificando 0 no hay no hay más que decir no hay más que sobreinterpretar pero ok y luego agregó lo importante es ver qué nos está diciendo esa cifra respecto a perspectivas a mediano plazo para Marcel ese número que es un lenguaje tan conciso tan parco en realidad dice muchas cosas no solamente que no hay nada el 0 no solamente nos dice que no hay nada parece que hay otros números con este número con otros números parece que se ponen a hablar como locos es importante ver qué nos está diciendo yo creo yo creo que eso es interpretar los datos numéricos no con la matemática sino con la numerología que es una especie de ciencia oculta yo no sabía que de esto no lo sabía que Marcel era discípulo de Yolanda Sultana que era capaz también de descubrir por ejemplo la numerología es qué año en qué fecha son ustedes usted nació yo nací el 19 de febrero de 1949 19 2 1949 y era capaz con eso de armar un cuento una predicción de mi futuro de mi vida eso es la numerología parece que Marcel es discípulo y entonces es capaz de escuchar otras voces que le dicen los números muy espacallado porque yo no he escuchado ninguna otra cosa así es que supongo que hace estos exámenes estadísticos con una guija Marcel pone la cosita y pregunta cero dime cuáles son las otras cosas que estás diciendo significa que están mal interpretando nos divierte Marcela entonces pero dijo más o sea los números le dijeron más a él nosotros no escuchamos más que el cero diciendo que no hay nada pero él escuchó otras cosas con su guija y una de las cosas que escuchó es que hay que escuchar qué es lo que nos está diciendo qué es lo que se requiere para seguir estimulando el crecimiento económico seguir estimulando qué significa seguir increíble que no tengan que caer en estas obviedades lingüísticas elementales de niños chicos seguir significa continuar algo que ya estaba en marcha no es cierto eso significa seguir sigamos caminando porque ya estábamos caminando sigamos comiendo porque ya estábamos comiendo ahora yo quiero preguntar cuándo estaba estimulando la economía del gobierno chileno para seguir en ese camino cuándo dónde cómo está estimulando la economía al punto que ahora los números en la guija le dicen a Marcel que hay que seguir en ese camino seguir estimulando con algunos datos algunos tips adicionales siga estimulando compañero Marcel por este lado por este otro qué es lo que se está siguiendo no se está siguiendo nada pero no fue suficiente no fue suficiente Marcel estaba en su día y agregó hemos estado creciendo creciendo hemos 0% supongo bueno usted sabe la otra voz del 0% el 0% no es 0 es una entidad positiva es cuestión de usar la numerología no examina un texto matemática o de economía vea las cartas astrológicas la Yolanda Sultana y ahí se va a dar cuenta de lo que realmente significa un 0 dijo hemos estado creciendo con un pie en el freno bueno yo entiendo si yo no me olvidaba conducir hace tiempo que no me subo un auto a conducir uno pero me acuerdo que cuando uno aprieta el freno un auto no avanza ¿no? o si hemos estado conduciendo pero suponiendo que avance así a los tirones la pregunta que le haría yo al señor Marcel es ¿quién le ha puesto el pie en el freno al crecimiento al supuesto crecimiento? ¿quiénes son? la gente de la construcción están poniéndole un pie en el freno que no quieren crecer la construcción no quieren construir nada así que ellos le han puesto un pie en el freno al crecimiento ¿quiénes? las fábricas las industrias las pocas que quedan también no querían crecer querían hundirse querían quebrar así que le pusieron una pata en el freno a fondo ay señor bueno el pie en el freno lo ha puesto su gobierno con el señor Marcelo con sus dichos con sus hechos con sus proyectos con su falta de estímulo que en todas partes se conoce porque esto es bastante simple incluso usted podría entenderlo ¿no? de que cuando usted quiere estimular la economía usted genera estímulos tributarios por ejemplo para la inversión fuertes estímulos mientras más grave el problema más fuertes los estímulos pero eso es eso es para ustedes algo imposible aquí los los tributos se reforman solo en el sentido de aumentarlo de apretar más el cocote de la gallina para que retorcérselo lo más posible ¿quién ha puesto el pie en el freno? el gobierno su política su postura su falta de interés en el crecimiento porque usted no sé usted específicamente Marcel pero el resto están interesados en la revolución en las transformaciones profundas la economía le importa un huevo ya verán después en el camino se verá la carga más adelante el problema del poder primero hay que resolverlo hay que resolverlo hay que cambiar las instituciones después vemos si podemos recoger los pedazos de la economía no, no podrían tampoco porque no tienen idea que sabe de economía Boric que sabe de economía Camila Vallejo que sabe de economía Grau que va a las pichangas y me pregunto ahora que sabe de economía Marcel yo me imagino que sabe de economía algo supongo porque estudió economía economista pero en su actual cargo como ministro de Hacienda no está operando como ministro de economía de verdad o si para callar clandestinamente con la Ouija consultando la Ouija para que los ceros se transformen en crecimiento por ejemplo para que los ceros y cualquier otro número le mande mensajes así subrepticios a la luz de una vela en la noche a las doce en la Ouija Marcel escucha lo que le dicen los ceros estamos bien estamos bien Yolanda Sultana al ministerio está viva supongo espero si no algún otro astrólogo que esté de moda hay una argentina que saca todos los años un libro de astrología bien entretenido hasta yo de repente el ojeo veo quien me pronostica mi signo acuario podrían llamarla en vez de Grau por ejemplo la astróloga podría digamos en una de esas peor no lo podría ser ¿no? bueno pero no terminamos con Marcel porque después de esto después de convertirse en astrólogo de la astrología pasó a la psiquiatría y habló del clima pesimista el clima pesimista es el que está poniéndole la pata al freno parece el clima pesimista o sea esto es un tema psicológico no es un tema de estímulo a la inversión no es un tema tributario no es un tema de políticas del estado es un tema psicológico la gente se puso pesimista le vino una depresión estamos todos deprimidos porque si a lo mejor hay un problema con el litio tenemos nos falta alguna vitamina entonces le echó la culpa al clima pesimista así que no lo sabía que además de astrólogo economista y psiquiatra el señor Marcel el clima pesimista no sé si se ha preguntado Marcel de dónde vienen los climas pesimistas si vienen porque sí gratuitamente o es una manera de reaccionar frente a ciertas circunstancias pesimista es una persona que no ve en cierto ámbito de la vida un buen futuro ve que las cosas van empeorando eso es pesimista y es pesimista no por gusto por una disposición aunque hay algunos que son tienen cierta predisposición pero normalmente uno cae en una actitud pesimista cuando los hechos nos muestran que las cosas están deteriorándose el clima pesimismo que puede haber en Chile es el resultado de lo que la gente del mundo de la economía los industriales los agricultores los comerciantes ven que está ocurriendo como resultado de las acciones del gobierno de los avisos del gobierno de los proyectos del gobierno de las intenciones del gobierno del mal manejo de las finanzas públicas el endeudamiento en que ha caído este gobierno que nos va a dejar endeudados hasta la tusa de ahí viene el pesimismo no es un acto gratuito y por lo tanto tampoco es un acto gratuito salir del pesimismo va a caer en el optimismo y entonces ahí la economía se dispara eso es francamente un idiotez perdón perdón Marcel pero es un idiotez el clima pesimista cuando no son los feriados que tampoco son el resultado de un fenómeno digamos espontáneo sino que los feriados los crea este gobierno con sus parlamentarios no es cierto tratando de hacerse los graciosos con la gente creando más y más y más y más y más días festivos y creando días puentes para unir un festivo con otro y así cada vez se trabaja menos todas esas cosas resultados de acciones del estado no son resultados de un problema psicológico pero en fin no tiene remedio el asunto creo antes de pasar ahora a un análisis un poquito más largo sobre los climas supuestamente de predominio o retroceso del progresismo y regreso del conservadurismo en todas partes del mundo permítame recordarles amigos a Patricia Stoker que usted ubica en patriciastoker.com un grupo de profesionales a cargo de registrar su su marca comercial en Chile y en el extranjero para que usted esté tranquilo y seguro y no vaya a llegar un fresco cualquier día a ponerle problema continúo con Hey Propiedades un corredor inmobiliario que tiene métodos muy especiales trabajan todo el día se hacen cargo de pocos encargos y por lo tanto tienen una muy buena tasa en comparación con el resto de las corredoras de venta ellos son capaces de vender y venden Hey Propiedades sigo con Urantiacos estos señores de Urantiacos.cl son un grupo de muy talentosos programadores que preparan software hecho a la medida para organizaciones como las universidades por ejemplo hay una universidad una de las dos más importantes de Chile que está funcionando con un software creado por Urantiacos no solamente crean el software para el procesamiento de datos sino que también diseñan sitios web aplicaciones móviles todo lo que usted necesite el paquete informático completo con Urantiacos continuo con González y compañía un un buffet de abogados estimados amigos con penalistas que tienen han tenido y van a tener siempre mucho éxito son muy buenos han ganado casos re importantes por lo tanto si usted está metido en un tete de esa clase más le vale ponerse en contacto con González y compañía y perdón en la interrupción termino con Remodeling una empresa con puros profesionales para hacerse cargo de la remodelación de su casa ya sea total o parcialmente temas de muros o sea repararlo prepararlo pintarlo para eso se requiere profesionales no es cosa pasar una brocha pisos cambiarlo arreglarlo muebles de cocina que es un tema complicado por las cañerías de gas cables eléctricos cañerías de agua etcétera tienen mueblistas especializados en eso tienen arquitectos tienen de todo y es una empresa que responde eso es lo más importante ya no estamos para seguir funcionando con maestros chasquillas no es cierto que dejan la crema y desaparecen completamente no sé si tengo tiempo me parece que no tal vez deje este tema entonces para mañana o para pasado mañana voy a estar con Nicole Rodríguez que es analizar el tema del triunfo de Trump visto desde la perspectiva de el triunfo del conservadurismo como lo llaman algunos periodistas de la redacción como lo llaman algunos políticos del fascismo como lo llaman otros pero aparentemente el tiempo se me acabó estimados amigos por lo que veo tenía que terminar este programa no si tengo que terminarlo ahora así que lo veré el miércoles este tema vamos a ver por qué razones eso que llaman conservadurismo fascismo reacción o lo que sea ha recuperado terreno enormemente en Estados Unidos justamente iba a ser este tema por los datos que recogí de una investigación que hizo la CNN y está también ocurriendo lo mismo en Chile cuál es la razón me parece a mí bastante odio pero lo iba a examinar con algún detalle pero eso va a tener que ser entonces en miércoles mientras tanto antes de irme les quiero recomendar un libro que me consta porque lo revisé que está disponible en castellano en Chile por lo menos está en la feria del libro no sé si está en nuestra cadena y en otras librerías probablemente es el miedo a la libertad de Eric Fromm un librito que leí en este mismo ejemplar que es del año de la cocoa lo leí de cabro chico este libro es una edición uff es tan viejo que no alcanzan por la fecha bueno del año de la cocoa lo leí de niño me impresionó mucho nunca lo olvidé y aquí se ve el tema de cuán complicada es la libertad para mucha gente todo el mundo habla de la libertad la libertad carajo dice mi ley pero hay bastante gente que no le interesa mucho la libertad que es un peso para ellos porque libertad significa en el fondo no solamente tener un montón de opciones frente a sí para poder elegir una de otra hay algo más serio la libertad es hacerse responsable de sí mismo si es uno el que tiene que elegir significa que uno es el responsable de lo que elige mucho más fácil es sumirse en un movimiento en una causa en una religión en una doctrina en una ideología y que esa ideología o esa religión o esa causa decida por nosotros y no los viejos sino que los más jóvenes son los más inclinados a tenerle miedo a esta responsabilidad a esta libertad y a entregarse a manos de alguna causa que les permita salir en patota sentirse miembros de la tribu es una cosa muy calentita para mucha gente para muchos jóvenes estar en el lote en el grupo en la patota ideológica bueno pero esto lo voy a examinar con más cuidado espero si me acuerdo el día miércoles mientras tanto les recomiendo este libro El miedo a la libertad muy interesante yo creo que es la obra más importante de Eric Fromm escribió otras conocidas El arte de amar yo no sé si era el artista él en el arte de amar no sé si existen artistas en el arte de amar yo creo que existen más bien chambones en el arte de amar me da la impresión este es el libro más importante de Eric Fromm creo yo El miedo a la libertad y con eso amigos estaríamos terminando el programa dejo para el miércoles el tema de revisar esto del conservadurismo que yo creo que es bastante evidente lo que ha pasado pero igual lo vamos a investigar un poquito más con datos esa va a ser la novedad y muchas gracias por su atención no olviden mañana martes estamos o sea no sé si mañana martes mañana lunes mañana hoy o qué sé yo porque los programas ahora están saliendo antes así que la vigencia de un programa empieza en la tarde misma en que lo he grabado y dura al otro día dura todo el tiempo que usted quiera verlo así que digamos que el próximo programa es con Nicol Rodríguez con eso eso sí que es seguro de todas maneras es una certeza matemática y eso sería todo estimado amigo nos vemos chao con Nicolos